Hola Bessy, ¿cómo estás? Muy bien vecino, bueno cuénteme para qué me llamaba Vecino lo estaba llamando porque necesito ayuda, se me cerró la puerta ¿Sí? Sí Verdad, y entonces necesita que le metas la llave Sí, necesito que me ayude con su llave ya que usted la tiene más grande Sí, ¿por qué? ¿Y su marido no tenía una llave también? La de él es pequeña Bessy Ah, y esa puerta nada más sirve con la llave grande Y la llave es grande, solamente es la única que entra Ah, ok, ¿y cuál es la puerta? ¿La de atrás? Sí, la de allá atrás Bessy ¿La logra ver? Sí, sí, pero yo creo que sí, más o menos se ve Ahí está Bessy Bueno, cuénteme y... Yo tengo unas llaves aquí pero yo no sé si les pueda servir No sé, si quiere... ¿Dónde? Estas llaves no sé si les puedan servir, hay que probar, a ver Tenemos que probar Bessy Sí Pero esas están como muy pequeñas No tiene otra llave usted que pueda meter Yo tengo otra llave que le puedo meter Pero hay que probarlo allá arriba para ver O sea, es que todo es probando Tenemos que probar Bessy ¿Y usted dice que le gustan más las llaves pequeñas o las grandes? A mí me gustan las llaves grandes ¿Sí? La que usted va a meter, sí Ah, o sea que la de su marido no le gusta No, él la tiene muy... Ah, ok Y venga acá y hace cuánto está acá afuera que no puede entrar Tengo como media hora esperándolo, para eso lo llamé ¿Tiene media hora? O sea que usted se quedó media hora acá solita Sí, solita Y allá adentro no hay nadie No, a menos que usted me acompañe a decir Ah, no, claro, si usted quiere yo le puedo hacer compañía ahí arriba Bessy, ni porque estaba como con... Así, todavía se acabó de levantar Sí, iba para la tienda Sí Ah, ya se fue el calor Yo voy así a la tienda Sí No, pensé que también era por el calor Porque hace unas calores ahora Demasiadas calores Bessy ¿Me quiere echar fresquito? Sí, claro, como usted diría Pero venga acá una preguntita y... ¿Y su marido se demora o no? Él se demora, está trabajando Sí ¿Me puede acompañar usted? Ah, ok, no, si usted quiere yo la puedo acompañar, claro Venga acá y entonces ¿cómo vamos a hacer con la llave? Me meto a ella, perdón Le meto la llave a la puerta, Bessy Ah, no, claro, claro, claro Y ven acá una pregunta de que usted se ve muy bonita así en esa... ¿Alguien puede regalar una vueltica, no? Claro, Bessy Todas las vuelticas que usted quiera Sí, lo que pasa es que usted es... ¿Usted es modelo, no? No, Bessy ¿No es modelo? No No, pero tiene pinta de modelo, usted es muy bonito, ¿yo? Solo me encanta bailar Sí Y que sabe bailar, regalo un pasecito ahí de baile ¿Quiere que le baile? No, Bessy, wow, usted se ve que es una profesional bailando Sí, pero aquí no te puede mostrar tanto No Cuando estés arreglando la puerta No, claro, después que yo le meto la llave y se abra la puerta Yo, usted, bueno, me muestra sus pases de baile Y, pues, no sé, sí, quiere que le eche fresquito ahí arriba Claro, y arregle la puerta, Bessy ¿Sí? Sí No, dale, dale, está bien No sé si quiere vamos subiendo y allá le muestro todo Bueno, sí, vamos Gracias Muchas gracias 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 Gracias.